Buenas tardes, mi nombre es Rosa Márquez, estoy en cuarto ciclo en el Instituto Eliseo Adonero. El tema de dar la clase de esta manera es porque estoy en aislamiento y tomé la decisión de darla con las personas de mi vínculo familiar. Y el tema que vamos a tratar hoy es sobre la protección en niños en contexto familiar. Bueno, factor de riesgo externo que afecta el desarrollo. ¿Cómo afecta el factor de riesgo externo en un niño? Afecta de la siguiente manera. Depende de la crianza que tengan nuestros hijos, de como nosotros la vemos. Si damos una buena crianza, podemos obtener buenos objetivos y propuestas y logros con nuestros hijos. Si un niño, si un niño, mi hijo o mi nieto va a la escuela y trae algo que no es de él y yo no manda de él, el niño va a creer que está bien lo que está haciendo. Entonces, desde ese momento hay mala crianza y se va a criar con eso y él cree que está bien y al tiempo puede haber consecuencias. También puede ser como el niño también tenga la convivencia en el hogar con los padres. Todo eso afecta de que un niño pueda tener una mente sana, de que el niño pueda sentirse en un entorno seguro, en un entorno acogedor. Entonces, desde ese momento el niño ya puede lanzarse a la vida porque es un niño que ya está preparado para poder encaminarse bien en el hogar con 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 el hogar. Aquí le vamos a hablar sobre los estereotipos. Como sabemos, todavía no se ha cambiado eso en el mundo, en el círculo de nosotros mismos, de que el que tiene más, tiene más y el que manejarlo y con el tiempo irle corrigiendo de que todos los seres humanos somos iguales. Si el que tiene más lo puede, el que tiene menos también lo puede, siempre y cuando uno se lo proponga. En conclusión, lo que sí podemos hacer como nosotros padres que somos o familias grandes que tenemos, es de tener una buena crianza y así nuestros hijos pueden venirse cosas buenas, siempre y cuando nosotros también hayamos cumplido nuestro rol de padre con ellos y seguir para adelante. Como todos sabemos que cuando tenemos un buen producto, sembramos, cosechamos buen fruto. ¿Qué quiero decir con eso? Que si nosotros criamos hijos de bien, tendremos hijos de bien. Muchísimas gracias y mil disculpas.